Es una alcaldía donde han venido incrementándose varios de los delitos. Yo diría que no es una alcaldía propiamente peligrosa, sino que todavía estamos a tiempo de controlar la delincuencia, de controlar el índice electivo. La seguridad la vamos a mejorar implementando acciones, como es el caso de Benito Juárez, que es una de las alcaldías más seguras que implementaron el programa Blindar. Nosotros también vamos a tener cámaras de vigilancia, de videovigilancia, que tengan reconocimiento facial, reconocimiento de las placas vehiculares. Pero también y principalmente lo vamos a recuperar con la participación de la ciudadanía. Ellos tienen que ser parte fundamental de esto. La comunicación que se tenga importa. Si no denuncian, si no presionan un botón de una aplicación, cualquiera que sea, no va a funcionar. Necesitamos nuevamente recuperar la confianza también en el personal de seguridad. Hay que tener elementos mejor preparados que también deben de portar una cámara para que esto sea parte de evitar extorsiones, de evitar que estén paseándose, de evitar que estén fuera de su lugar, en lugar de estar trabajando. Para poder hacer llegar el agua en todas las colonias es un asunto complejo. No podemos hablar de que todos los días podemos garantizar el agua. Y mucho menos en la ciudad ni en el mundo creo que ya estamos viviendo también condiciones en donde vamos a llegar a un momento de vivir con ciertos días o ciertos periodos donde tendremos agua y otros no, que tendremos que racionar el agua. Pero también tenemos que generar medidas de captación de lluvia, en donde lo hagamos no solamente para estas colonias que son de escasos recursos, sino que también a partir de las oficinas de gobierno vamos a implementar captación de lluvia para que el agua que se utiliza desde las oficinas institucionales sea utilizada mejor para vivienda. En este caso estamos nosotros pensando en trabajar de la mano con el sector empresarial, con el sector privado, que todas las construcciones, por ejemplo, todo lo que se contrate en Tlalpan tenga mano de obra también de las y los tlalpenses. Para la reactivación económica también vamos a implementar un programa que se llama Empleate, a partir del cual estaremos capacitando a hombres y mujeres tlalpenses, principalmente este programa está enfocado en las mujeres para capacitarlas en oficios y que esto mismo nos ayude a reactivar la economía y también que nos ayude a disminuir la delincuencia. ¿Pero trabajarían en su casa o les serviría para encontrar un empleo? Ambas, pueden realizar también desde su casa labores y también con la pandemia o pueden ser también buscar algún empleo empresarial, en fábricas, en oficinas. Estamos hablando de oficios, entonces que se pueden también desarrollar desde la casa, plomería por ejemplo, mecánica, distintos, hasta también la producción de alimentos, también la producción de alimentos. Para que este proyecto cuaje de empleo necesitamos apoyo. Y hay que también tener los pies en la tierra y ser muy objetivos. Estamos en medio de una crisis económica global. Necesitamos que en Tlalpan tengamos una coordinación también con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal, para que este proyecto, pues por lo menos en año y medio, ya tengamos resultados viables y visibles. Hay un plan de reordenamiento territorial en el que no nos tomaron en cuenta a las alcaldías. Desde el gobierno central se elaboró y pues recientemente publicado, también a través del recién surgido Instituto de Planeación, en el que no nos están tomando en cuenta, solamente hasta donde tengo entendido algunos especialistas y creo que hace falta que nos volteen a ver que necesitamos también nosotros ser parte de este plan de reordenamiento urbano. Dentro de la alcaldía tenemos un área de ordenamiento territorial, pero que está mucho más enfocada hacia los asentamientos humanos denominados irregulares, en donde además hay una resolución judicial para que se pueda llevar a cabo una evaluación de cuáles de estos son viables de regularización y en cuáles otros habrá que realizar otras medidas. Pues tenemos diputados en la demarcación. Tenemos diputados tanto en el Congreso de la Ciudad como a nivel federal. Yo creo que ellos podrán dignamente y plenamente representar a los talpenses en el Congreso de la Ciudad. A nosotros nos toca ahora ejercer la administración y si fuera el caso de tener alguna iniciativa, algún planteamiento sería a través de la diputada Daniel Álvarez en este caso o Luis Chávez. Este va a ser un gobierno de territorio, no de escritorio, que vamos a estar trabajando desde la calle, cerca de la gente, resolviendo los problemas elementales, básicos, como son las podas, como la tensión de las fugas. Inmediatamente no podemos permitir que este tipo de recursos se nos sigan yendo por la coladera. Entonces ya nos dieron un voto de confianza en esta elección. Ya nos dio la mayoría de los que votaron en Tlalpan, pues en esta elección del 6 de junio nos han dado un voto de confianza. Ahora hay que trabajar para ellos, insisto, con los servicios urbanos, también mejorando la seguridad en Tlalpan, mejorando la distribución del agua, mejorando la calidad de vida para nuestros niños, niñas, para nuestros adolescentes, para las mujeres, los adultos mayores. Pero de tal manera que con este acercamiento que tengamos, con esas acciones concretas, terminen ganando incluso aquellos que no votaron por nosotros. Gracias. 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 Gracias.